Este lugar me vino a poner la vara más alta en mis gustos en cuanto a carne. Y es que imagínate un lugar donde mezclan lo mejor de las carnes del norte con lo mejor del barbecue estilo Texas. Su arma secreta son estos ahumadores pit maker traídos directos desde Texas para brindar este sabor legítimo a las carnes. Te cuento a detalle cómo nos fue. Ahumadas Grill & Barbecue es un restaurante con concepto sport bar a donde podrás disfrutar de los mejores eventos deportivos en compañía de buena coctelería y unas carnes ahumadas de otro nivel. Vinimos en horario tranquilo para llevarnos una buena experiencia y aquí te dejo la carta de los drinks. Uno de los atractivos es que la mayoría de sus platillos tienen algo característico del norte y del barbecue tejano. Para empezar la calidad y sabor de la carne es algo muy destacable y las alitas llevan ese toque ahumado dentro de los pit makers y definitivamente son otro rollo. Las palomitas de coliflor son un must have si quieres algo alternativo a la proteína con su mayor chiltepín y ralladura de limón. En el bar hay una amplia variedad de bebidas pero yo pedí la que más piden aquí que es el tampico y puedes elegir si lo quieres con tequila o mezcal. Esta bebida lleva pulpa de maracuyá y es un coctel muy destacable y auténtico. Al sentarnos a la mesa de cortesía nos sirvieron estas tostadas con frijoles envenenados y así se veía la mesa solo con las entradas para probar variadito. De tomar las chicas pidieron sus mugtails, la regia a base de frutos rojos y el frontera hecho a base de pepino. El tampico es una bebida muy recomendada por su rico sabor y su frescura. Los nachos vienen servidos muy generosamente y son ideales para mesas grandes. Rinden bastante y son deliciosos, tanto que nos hicieron pelar los ojos a todos. La tostada con frijoles envenenados fue un bocadillo bastante apapachador porque aquí sí sentimos el sabor del norte. Y es que imagínate nomás el sabor de estos frijoles pero con un asiento de chicharrón. Su salsita verde asada y nombre crujiente y con muchísimo sabor. Las palomitas de coliflor son una genialidad. La textura crujiente del tempura con panko y el sabor combinado con salsa agridulce norteña y un toque de mayonesa chiltepín las vuelven una de las mejores entradas que he probado. Las alitas ahumadas con leña de encino bañadas en salsa barbecue de chiltepín y tequila son una buena intro al paladar de lo que te espera si le pegas a los platillos con barbecue. ¿No es este barbecue? Y aguas con las de salsa fregona que pican bastante pero son deliciosas, acompañadas de blue cheese y apio. Y por fin llegó uno de los platos más top que pedimos, costillas baby bag. Ahumadas con leña de encino, glaseadas con barbecue de tequila chiltepín con guarnición a elegir. De guarnición pedimos la papa galeana, rostizadas con adobo de chiles y mayonesa casera de chiltepín también. Este platillo me dejó sin palabras porque neta la carne tenía tanto sabor y aparte estaba súper suavecita que se desprendía sola del hueso. No, 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 una cosa deliciosa. Vuelvo mañana mismo, me cae. Quedó el hueso limpio. Entre buenos bocados y risas nos pedimos un taquito de chicharrón de cerdo porque lo que habíamos probado en los frijoles lo teníamos que probar también en un taco. Y sorpresa, un verdadero manjar este taco. ¿Y a qué güey? Había unos taquitos mañaneros que yo me comía. ¿En Monterrey? De chicharrón. Tienes que guardar un huequito para probar este taquito. Nos pedimos un mojito y una margarita porque después de las 3 de la tarde están a 59 pesos, una promo que no nos podíamos perder. Voy directo al grano. Este sándwich de brisket me hizo ir a la luna. Viene cargado de bastante carne ahumada con su pan de papa y cebolla encurtida, acompañado con papa sana francesa. Y pedí que me pusieran el barbecue aparte porque me gusta dipear. Este sándwich es toda una experiencia al paladar y la carne se deshace como mantequilla. Me robó el corazón. El mejor sándwich de brisket que he probado. Neta. Si hay burritos en la carta, Nicole no los perdona y este de asada se lo sirvieron con su cremoso de aguacate y cebolla encurtida. En cuanto le pegó la primera mordida, se le reinició la vida. Ya no tengo palabras. Lo probó también Priscila que vivió en el norte y solo pudo decir esto. ¿Qué pedo con la carne? 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 Yo obvio lo tenía que probar para certificar las expresiones de estas señoritas y wow, si estaba muy cañón. La margarita y el mojito estaban deliciosos con todo. Para acompañar, Nicole pidió este otro mocktail que se llama Meo Key con crema de coco, durazno y jugo de manzana con manzana picada. Este fue su drink favorito de las dos. De postre pedimos unos buñuelos de frutos rojos que todo mundo nos recomendó muchísimo y que la neta sí se veían muy buenos. Y pues para qué contemplarlos tanto, a darles matariles. La verdad sí están bien deliciosos. No son un buñuelo convencional. Es muy crocante, grueso y con un sabor delicioso por sí solo. El helado y los frutos le aportan bastante. Y el pan de elote es el mejor que he probado hasta hoy también. Un pan esponjoso, húmedo, con un dulzor balanceado, con su helado y caramelo de glorias. Un bocado memorable, cero común y que vale bastante la pena para visitar este lugar. Mexa Taste recomienda Ahumadas Griles BBQ no solo por la calidad y atención, sino porque cada bocado fue una experiencia brutalmente buena.